Música Bueno, pues tiene una relevancia cultural enorme, ¿no? El muralismo mexicano ya le estaba dando vueltas al mundo, entonces pues todos los ojos estaban encima de Orozco cuando vino a pintar esto, ¿no? Es un trabajo extraordinario que refleja realmente el pensamiento del artista con respecto al momento social que se vivía en aquel entonces. Pues precisamente ese, yo creo que el maestro siempre pensó en hacer, a través de su obra, hacer un trabajo que el pueblo identificara como una realidad social. Sí, bueno, la técnica son pinturas al fresco. Es una técnica realmente complicadísima, yo siempre lo digo. Si bien se hizo en paneles separados ya estos, como ya se empezaba a hacer en esa época, sigue siendo la técnica al fresco, y bueno, José también todo eso creo que es muy bueno para manejar esto. Se ve además el expresionismo muy fuerte en los rostros y la forma como el fresco lo usa de forma maravillosa. Es bastante fuerte, es una obra que por su temática y la forma de expresión del artista refleja un impacto fuerte en la mente de cualquier jurista y dejó un mensaje extraordinario para el mundo. Suprema Corte, el poder de la justicia.